... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 No, no. No queréis ser chino. No ha pasado nada. Ya está descargado, ya está. Lo único que me dio mucha batería. ¡Garbare! Porque me olvido descargarlo esta noche. ¡Claro! Pásaselas a Lucas Sí, por el menos a mí. También, así, vale. Tienes más Lucas para mano que me va a partir. ¡No sé! ¿Qué? ¡Gol! ¡Y te lo has perdido por estar con el móvil! ¡Ya, pero no! ¡LucasRicard! ¡ArrobaOt2.es! ¡Ah, no! ¡Ot2.es! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ya mangelado! ¡Aví! ¡Ah! ¡Aví! ¡Sí! ¡Aví! ¡Vamos! ¡Aví! Bueno, es que David hace unos entrenos muy buenos, es un muy buen entrenador. No se puede entrar a l'aria, no se puede entrar a l'aria, no se puede entrar a l'aria. Mucha diferencia entre el C y el C, claro. Nosotros somos el negro, al menos va a ser el A, pero los de la semana pasada jugaban mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.